Y esto es algo de TNT, la verdad es luce, la toda mi gente dice Hoy, me pongo a ser que soy, la vida me da la ocasión Si, si algo es un feliz, pido que me dote la intención Todo el de a corazón lanzar, todo el de a ser normal Solo hay que entender, el mar es consciente, siempre y todo Todo el de a corazón lanzar, todo el de a corazón lanzar Solo hay que entender, el mar es consciente, siempre y todo Todo el de a corazón lanzar Hay, hay veces sin que amar, regresar a la fe, abrir la noción Por favor, respeta mi dolor, respeta lo que tu dices Hoy, me pongo a ser que soy, el mar es consciente, siempre y todo Todo el de a corazón lanzar, todo el de a corazón lanzar Solo hay que entender, el mar es consciente, siempre y todo Todo el de a corazón lanzar, todo el de a corazón lanzar ¡Muchas gracias, gracias! ¡Nos vemos a la próxima!